Amigos, buenos días por aquí. Oigan, ya he ido limpiando. Los pequeños aún están dormidos. Está lloviendo allá afuera, por cierto. Pero miren, hace unos días me llegaron algunas cositas por Amazon. Son unas pequeñas compras de ropita para Katy. Esta me llegó hace unos días, se la medí y le quedó bien. Las voy a abrir porque tengo que acomodar toda la ropa para lavarla por colores y así. Entonces, no, este no. Este es un paquetito que yo tengo que enviar. Y este, esta otra. Y no, este era de aquí. Miren, les voy a mostrar la primera que ya la tenía abierta. Es este conjuntito, véanlo. Está bien bonito. Ya está arrugado porque ahí lo metí, he hecho bolas. Me gustó porque es este, como payasito, como body. Este creo que es 18 a 24 meses, pero viene un poquito grande. Entonces, le quedó bien. Y viene un poquito grande. Me guié del otro que les mostré hace tiempo. Que, de hecho, ese ya está limpio, creo. Y pues trae su shortcito. Cuando yo lo vi, yo dije, no, este short no se lo voy a poner porque está muy chiquito. Creí que no se le iba a ver bien porque ya está más grande, pues. A eso me refiero. Pero se le ve bien. Pero se le ve bien. Ya se lo puse y me gustó. Entonces se ve bien bonito así. Los dos juntos. O puede que le ponga así esta blusita con un pantaloncito, un shortcito o así. Estos son dos. Y ese quiero comprarle más. Me encantó este tipo de tela. A ver, espero que lo vean. Ignoren mis uñas. Estoy por este pintármelas. Me encantó el tipo de tela. Entonces, dije, es la misma. Y como me gustó, dije, le voy a encargar más. A ver, este es igual. Pero este es así como de tirantes, así. No sé, antes traen estos detallitos. Y también trae su short. Este se ve diferente. O sea, yo pensaba que se le iba a ver mal, pero no, porque ya se les ve así. Este es una pieza. Es un jumper. A ver, vamos a echar esto para atrás. De aquí se amarra y pues es así. A ver qué tal. Viene adoblado, por eso se ve esta línea. Pero tal vez cuando lo lave y seque, pues como que el calor le plancha a eso. A ver qué tal se le ve. Porque ya casi, ya casi viene, viene el calor. Este, el short. Ay, se ve enorme el short, de hecho. Este, su tela no me gusta, no sé. Para mi gusto como que es de muy mala calidad la tela. Ya que lo lave, voy a ver, porque a veces como que la tela viene así porque, eh, cuando a uno lo ha lavado y así. Pero siento un short muy grande para ella. Ella no es muy grande. Es una bebé, diría yo. Para su estatura como que está un poco pequeñita mi niña. Y este, esta es su blusa, como la de la vez pasada. Pero en este color. En un color este, verde militar. Como que la siento también más grande la blusa, creo que sí. O no sé, todavía faltan unos meses. Tal vez un mes para que llegue así el mero calor. O puede que, que crezca un poquito más. Porque si no, todo que ha estado creciendo últimamente. Este es el último paquete. Ay, ya me acuerdo cuál es este. Déjenme como que acomodarlo para que. Y me gusta porque trae su cinturón. Estoy segura que se va a ver bien bonito. Algo así de cinturón. Este, se lo puse mal. Y pues, me gustó el color. Y tenían más colores de hecho. A ver si a lo mejor le pide otros colores. Y creo que usaron como 14 dólares cada uno. 12 dólares así los conjuntitos. Lo cual me parece bien el precio. Y pues la tela me gusta, véanla. Ahí pueden ver bien la tela. Tal vez en este color se ven más los detalles. No se ve mal la tela. Esta tela como que sí no me gusta mucho. Me gusta más que la anterior. Pero aún así, este. Yo soy un poquito piqui con la tela. No me gusta que se vea así como que muy baratita. Muy corrientita. Pero, no sé. Ya midiéndoselo ya veré. Este con qué era. O este era con este. Siento que se ven, se ven bonitos los colores juntos. Y pues, nada más. Ya le voy a echar a la ropa. Le voy a quitar las etiquetas. No, unas no tienen etiquetas. Este. Porque en estos días quiero lavar ropa, amigos. Pero me gusta primero acomodarla. Ahí está. Este la voy a quitar. Y pues los dejo. Ahora voy a limpiar esto. Voy a llevarlo al reciclaje. Amigos. Oigan. Me acaba de llegar. Estoy viendo la tele aquí con Katy. Y este. Me llegó un paquetito. Bueno, esta es basura de Sergio. De un pinito para su carro. Pero me llegó una blusa. Vean. Una de mis suscriptoras. Una suscriptora muy especial. Que es una de ustedes. Me mandó. Ay, sí, mi amor. Hasta acá te quiere agarrar. A ver. A ver. Wow. Nice. Está feliz agarrando ahí las lentejas. Lentejuelas, perdón. Pero ella a fuerza quiere que le abra esto. Es que mi amiga. No recuerdo bien su nombre. Yo sí creo que se llama. Les mandó a los nenes también este regalito. Que son unos gises. Katy ya los quiere abrir. Pero allá afuera está lloviendo. Entonces, hora que deje de llover. Porque si no me van a hacer aquí un. Ya me imagino ahí. Un desastre. Y pues la blusa es así. Le acabo de preguntar si ella las vende. Ella las hace o así. Si es que las vende. Por aquí les dejo su Instagram. De ella. Por si quieren encargarle. Pero miren. Me encantó. Muchas, muchas gracias. Está bien bonito. Es a mano. Obviamente. Está mega, mega lindo. Así que ya saben. En la parte de abajito. Les voy a dejar su Instagram. Amiga. Me encantó. Está muy, muy bonito. Wow. Sí, pero no lo quites. No me lo vayas a romper. Amiga, muchas, muchas gracias. Y también por el regalito de los nenes. Muchas gracias. Estoy segura. Bueno. A ellos les encantó. Liam me dijo que ya lo quería abrir. Pero le dije que no. Pero la Katy está duro y duro. Liam ya entendió. Ella no. Pero ella feliz aquí. Agarrando las lentejuelas. Les muestro. Esta es la máquina que compré. Y que me recomendaron. Ahí les dejo el nombre. La compré en Amazon. Me costó como noventa y tantos dólares. A lo mejor cien con todo. Y taxes, impuestos. Y envío gratis porque es Amazon. ¿Verdad? Amazon Prime. Pero miren a quién tengo aquí. Poniendo esa colita. Siéntese. Siéntate. Siéntate, mami. Ahí está. Ahorita la voy a abrir y voy a ver qué tal. Pero pues quería compartir con ustedes esta emoción de señora que traigo. Por ya tener mi máquina de coser. Aún no sé. O sea, no tengo ni idea. La compré. Pero pues voy a aprender aquí en YouTube. Todo, todo se aprende. Así que pues nada más quería compartirles eso. Les cuento. Traigo esa pequeña emoción de señora. Es que miren. Tengo varias. Le contaba a mi hermana. Tengo varias blusas, pantalones. Que a lo mejor digo. Les puedo agarrar aquí. Y listo. O sea, unas blusas que ya me comenzaron a quedar aguados. Ustedes saben. Esta blusa como que casi no me la puse. Pero yo no sé. La tela de mala calidad como que se hizo ancha. O sea, vean. Me queda mega floja. Porque si antes estaba más gordita. Pero no tanto así. Como que se hizo muy aguada esta blusa. Y pues ya me la dejé aquí para chanclear. Para estar en la casa. Pero tengo otras brusas que sí están un poquito más grandes. O quisiera yo agarrarles tal vez un pantalón o así. Y pues con la máquina. También tengo unas cortinas que les quiero agarrar. Y pues aprender. Aprender algo nuevo. Ya soy una doñita. Pero también tengo un vestido. De hecho, ahorita que me acuerdo. Tengo un vestido y tengo más cosas. Si me pongo a pensar, tengo varias. Feliz día de las madres por aquí. Oigan. Ando calentando unas pupusas. Que ayer compramos como 30. Y este. Aquí está su salsita. Lea, mi Sergio y mi cuñado se fueron a cortar el cabello. Y miren lo que me trajeron. Unas flores bien bonitas. Aquí está mi gordita recién despertada. Y también me trajeron dos pasteles. Miren qué. Qué bonitos. Y Liam siempre le pide una palitita para Katy. Cuando le cortan el cabello. Quiere ir a hacer pipí. Pero tiene el pañal ahí. Entonces voy a aprovecharlo. En lo que caliento aquí. Rápido las pupusas. Miren. Les muestro los pasteles. Aquí ya les serví a mi cuñado y a Sergio. Creo que los compró mi cuñado. No estoy segura. Así que gracias. Y no sé de qué este. Nunca lo había probado. Ya no había de los que siempre compramos. Pensé que era chocolate. Pero es como una mermelada de mora. Creo que dijo mi cuñado. Y estas de fresas. A ver qué tal. Le damos a la Katy. ¿Eh? Sí, compré. Góralo. Sí, come esta. Me voy a servir yo. Voy a probar esto. Y allá me cae mis pupusas. Ni les muestro porque hay un desastre por aquí. Pero comimos bien rico. Unas pupusitas. Ya ando por aquí aprendiendo. Tenía mi teléfono viendo un tutorial. Y pues se me apagó el teléfono. Así que ya le paré. Pero ya le puse aquí los hilos. Tengo bien poquito y lo tengo que comprar. A ver si compro por Amazon. Ahorita cuando vaya a dormir a los niños voy a estar haciendo eso. Pues ya le puse por aquí el hilo. ¿Qué más? Ya le puse hilo a la bobina. Y pues ahí vamos aprendiendo. A ver. A ver hasta cuándo. Ya este puedo. No sé. Puedo hacer algo, ¿verdad? Más que nada lo quiero para así como blusas. Y eso que hacerlas más pequeñas. Porque me quedan grandes. Y pues nada más. Ahí les seguiré contando. Este. Ya estuve viendo el manual y todo eso. Me gustó porque está pequeñita. Y pues para aprender. Siento que está mega bien. Aquí les voy a dejar el nombre. Es la Singer Star 104. Algo así. No recuerdo. Ya desconecté la máquina. Ya la apagué. Por aquí tiene su. Deceso que aún soy nueva en todo esto. Me gusta que aquí tiene su agarradera. Y miren. Esto fue lo que hice. Este poco. Ahí. Intentando. A ver qué tal. Espero pronto. Seguirá aprendiendo más. Por el día de hoy. Que ya es noche suficiente. Porque también tengo que ir a dormir a mis pequeños. Y pues. La voy a guardar. Hola amigos. Oigan. Hoy preparé algo diferente. Algo que tiene mucho tiempo. Que se me antojó. No sé si ustedes conozcan. Esta carne tártara. Pues hice una poquita. Y ahorita les voy a invitar. Para los señores que están poniendo el pasto. Este. Y pues esta poquita para mí. Porque soy la única que me gusta. A Sergio no le gusta. Es carne molida. Cocida en limón. Suena muy raro. La dejé todo el día. Y se cose muy bien. Y pues. Allí están las tostadas. Ya se las voy a llevar a los señores. Son dos nada más. Yo creo que les voy a poner. Otra tostada más. Este. Porque si es pesado el trabajo allá afuera. A ver si a ratito les muestro cómo va quedando. Y pues nada más. Hace mucho que no. No como esto. Ahorita también me voy a comer una tostada. Los que se fueron los señores que estaban trabajando. Acabo de sacar cartón. Porque al rato pasa. En la basura. Les muestro el avance. Vengan. Toda esta parte de aquí. Aún falta. Mañana van a tirar eso. Y este. Me parece que ahí hay tierra. Que se tiene que poner. Este tierra con abono. Y eso. Fértil. Que se tiene que poner abajito de esto. Y pues. Aquí ya está limpio. También de aquel lado está limpio. Esa cosa la dejamos para que nos salgan los perros. A ver si. Después no sé. Ponemos algo mejorcito. De aquí. Pero dejaron mega mega limpio. Hasta ahí debajo. Y yo creo que le echaron un poquito de tierra. Para que se nivelara un poco. Muestro de aquí. Y de este lado. Y este es el lodo que aventó Liam. De una maceta que yo tenía. Y pues. Ahí va el avance. Ahí va este. Está un poquito. Fue el mejor. Este. Pasto. Que encontraron césped. Porque dicen que había otro más seco. Y se pone amarillo cuando no le pega mucho el sol. Porque vienen así. Miren. Vienen enrollados. Entonces cuando no les pega el sol. Se ponen amarillosos. Esperemos que en unos días. Y regándolo. Este. Se ponga mejor. Y aprovechando que teníamos estos. Hasta de aquel lado. Ay. 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 Se resbaló. Ay mamita. Pues es que ahí lo chiquita. Mira cómo se rina. Ya. No pasa nada. No pasa nada. Ahorita te cambio. Sí. No te puedes ver. No pasa nada. Ahorita te limpio. ¿Ok? Mira hazla así. Hazla así para que te limpies los pies. Te limpio tus pies. Aquí mira. Aquí hay agua. Ay pequeñita. Pero salió corriendo rápido para allá. Vamos a enterar su arriba. Sí. Ya pues ya. Amigos. Por fin me voy a servir. Ya son las 5.21 de la tarde. Ando haciendo mole. Porque voy a hacer unos chilaquiles. Créanme y discúlpenme el reguero por aquí. Pero es que a veces digo. Ay no quiero grabar mientras está sucio. Pero si no no les grabo amigos. Porque después me pongo a limpiar. Ya queda limpio. Me pongo a hacer otras cosas. Y ya sí. Ando haciendo mole. Porque voy a hacer unos chilaquiles de mole. Y mañana quiero hacer como unas tortitas de mole. Con el que quede. Pollito. Unas tortas de mole. O sándwiches de mole. No sé cómo le llamen. Para invitarle a los señores de aquí atrás. Que andan limpiando. Digo que andan poniendo el pasto. Y aquí tengo los totopos. O los chips. Para los chilaquiles. Y pues me voy a servir una tostada. Quedó bien popitito. Vean. Sergio terminó comiendo. También comió a mi cuñado. El chofer de ellos. Y los dos señores que estaban trabajando aquí atrás. Se alcanzó todo lo que hice. Pues esto fue lo que quedó. Y yo apenas me lo voy a comer amigos. Entonces voy a probarlo. Hace rato lo probé rápido. Pero andaba ahí. De aquí para allá. Y pues. Ya que estoy esperando que se haga el mole. Así que pues voy a ver. Tiene mucho que no lo pruebo. Así que. Espero que me guste. Amigos. Ando por aquí doblando ropa. Y miren. Yo guardaba la ropa de Katy. En estos cajoncitos. En el mueble de aquel lado. Que les he mostrado. Pero este. Y de este lado. Guardaba cobijas. Ya las guardé en un closet. Y mejor aquí voy a guardar la ropa de Katy. Y de este lado está la de Liam. Ay. Es que se me hace difícil abrirlo con una mano. Entonces. Está bien desacomodada la de Liam. Porque ustedes saben. Entre sacarla y todo eso. Siempre él. Más que nada. Cuando él saca su propia ropa. Que él se cambia. Pues hace un desorden. Entonces. Pues. Optaré por mejor. Poner la ropa de Katy. Aquí. La de Liam. Y pues nada más. Ya lavé también. Nueve las cobijas. Todas las este. ¿Cómo se llaman estas cosas? Estos. Fundas. Se me olvida el nombre. Estas fundas. Miren. Ya lavé toda la ropita nueva de Katy. Pero. Pero vean. Se encogió un poco. De por sí la ropa. Aquí encogió por la secadora. Entonces. Se ve bien chistoso. Los shortsitos. Se ven bien chistosos. Vean. Pero ahorita la voy a acomodar mejor. La doble acida rápido. Por cierto. En. En donde. Donde les mostré. Ese haul de ropita. Y también. En. En TikTok. Les grabé un poco. Por si quieren ir a ver. Pero también me parece que en otros videos. Es que no sé qué tanto he grabado. Dejé de grabar como 3, 4 días. Este. Pues no sé qué tanto les he grabado. Si se las enseñé. O ya no. No me acuerdo. Como ya quería lavarla. Pero pues. Los dejo amigos. Voy a acomodarla bien. Bueno. Ya la tengo acomodada. Aquí encontré unos vestiditos. Que no sé si aún le quedan. Shorts. Y tengo que sacar de otro. De otro cajoncito. Donde tiene más ropa ella. Y pues acomodarla. De este lado. Ya limpié este cajón. Porque siempre se llena. Como que de tierrita. De estos lados. Yo no sé por qué.